Surquer las aguas del estrecho es un desafío para los amantes de la vela. Una aventura en uno de los enclaves que más admiración suscita entre los regatistas de todo el mundo. La Street Challenge llega a su segunda edición siendo la prueba de cruceros de altura que une dos mares y dos continentes. Estamos esperando que sea un referente para el futuro, que sigan viniendo más barcos. Llegan barcos desde Melilla, desde Huelva, barcos desde Almería y los barcos de aquí de la zona, con toda la misma gente que ha estado apostando por esta regata. Este año es prueba puntual del Campeonato de Andalucía de altura de cruceros, 50 millas. Salimos de Algeciras, llegamos a Tarifa y Ceuta con vuelta y llegada de nuevo a Algeciras. Este año, la Tone Stick Stay Challenge 2015 contaba con una preinscripción de alrededor de 35 embarcaciones. En la primera jornada, la tripulación y los patrones asistían al briefing, donde ponían en orden las instrucciones de la organización para dejar todo a punto de cara a la regata del día siguiente. El ambiente de camaradería entre los participantes se dejaba ver en este primer contacto en el cóctel de bienvenida después del briefing. Momentos donde relajarse antes de la prueba con algunas notas musicales acompañando la velada. Arranca el día de la regata. Los participantes van recargando fuerzas para la jornada de navegación. En los pantalanes, la tripulación va preparando sus veleros para el desafío. La embarcación ganadora del pasado Straight Challenge 2014, ciudad de Ceuta, última supuesta a punto para intentar revalidar su título. Las condiciones no son muy adecuadas para nosotros porque tenemos un barco muy chiquitito. Es muy rápido pero es muy pequeñito y parece que va del levante fuerte por ahí por Tariza y hacia Ceuta por el estrecho. Y con el barco pequeñito se sufre más el viento, las olas que puede haber y todo eso. Pero con eso, el barco lo hemos preparado un poco más que el año pasado. Hemos hecho velas nuevas, hemos tocado un poquito el fondo del barco que estaba un poco mal. Y yo creo que tenemos muchas posibilidades. La liga que estamos haciendo aquí con los barcos que más o menos vienen, han venido algunos diferentes. Pero los que están ahí por la liga del estrecho, pues de momento estamos ganando casi todas las regatas. Bueno, y la previsión de hoy en principio, vamos a tener el día un poquito así medio nublado, pero con levantes medios no muy fuertes. Pero bueno, buena regatita, buenos vientos para todos y a menos disfrutar y andar. El Ciudad de Melilla es una de las embarcaciones con la tripulación más joven y en cada prueba se entregan con gran emoción y empeño para que sus alumnos den lo mejor de sí en cada regata. Bueno, lo que hacemos es hacer una serie de regatas a lo largo del circuito andaluz, fundamentalmente. Básicamente lo que pretendemos es formar a jóvenes de entre 13 y 20 años. En principio una regata muy atractiva por el tipo de recorrido que es, lógicamente. Pero bueno, se plantea un día difícil porque el levante está pegando duro ya a la hora que es, que son las 8 de la mañana. Y bueno, esperemos que al mediodía no sople tanto como suele soplar, porque si no va a ser complicado. En el pantalán 6, el barco Ventura del Mar, se preparaba para llegar a hacerse con una buena clasificación en su categoría ORC1. De momento con un poco de cautela, no sabemos, bueno, sabemos que no vamos a encontrar mucho miento en tarifa y a ver cómo llegamos allí. Las decisiones que tomamos de momento aquí en tierra, poco podemos decir. Con mucha ilusión, ya lo hicimos el año pasado, nos quedamos un poco mal porque no conseguimos ganarla por temas de protesta y eso. Y a ver si este año podemos conseguirlo y venimos con mucha ilusión, la verdad. Los vizcaínos Tabu X partían como favoritos en esta regata. Es muy bonita, creo que va a haber de todo, va a haber una zona con bastante viento en tarifa. Una vez pasado eso, seguramente va a estar mucho más manejable el cruce del Estrecho hasta Ceuta. Incluso nos podemos encontrar poco viento a la vuelta, o sea que va a haber de todo. Va a ser también técnicamente interesante, con corrientes, tráfico mercantes, una flota muy competitiva. Interesante regata. Las embarcaciones favoritas para llegar a hacerse en los puestos más altos de la clasificación, el malagueño Suquita y el Hospital Nisa, al que Vir, ultimaban detalles en el pantalán 7. Una prueba muy interesante, puede ser muy divertida, parece que va a hacer viento. Y bueno, va a estar muy competida también, porque aquí hay barcos buenos, o sea que va a ser una prueba a tope. Para nosotros es nueva, porque vinimos en la edición pasada, pero se suspendió y cuando pusieron la nueva fecha no pudimos venir, así que no la conocemos. Creemos que es una regata bastante interesante. Las condiciones son brutales en tarifa, así que va a ser divertido. La jornada seguía la normalidad prevista para la regata, pero las autoridades marítimas alertaban de un fuerte temporal de levante con vientos de 40 nudos en tarifa. En la localidad andaluza, las ráfagas de viento eran muy intensas. Junto con la niebla en el estrecho, las condiciones climatológicas obligaron a la organización a cambiar el recorrido, suprimiendo la llegada de las embarcaciones a tarifa. Un recorrido alternativo y quedamos en estambay y os iré pasando por el canal Información. Finalmente, las embarcaciones partieron desde la playa de Getares en Algeciras y desde allí partir directamente hacia la baliza situada frente a las costas de Ceuta, para regresar nuevamente a la bahía de Algeciras. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Una vez pasada la baliza de desmarque, las embarcaciones ponían rumbo a la baliza de Ceuta, con el cambio de velas a portantes, para ir navegando con más impulso por las aguas del estrecho. El velero Luna 6 y el velero O'Hamrack disponían de toda su tripulación para surcar los dos mares que contiene este estrecho, para muchos navegantes un punto geográfico lleno de emoción. El Couco, de la categoría ORC3, rompía las olas buscando colocarse entre las mejores posiciones de la competición, así como Pantalancero, otro de los veleros con posibilidades en su categoría ORC2. Nos encontramos en el ecuador de esta segunda edición del Straight Challenge, cuando las embarcaciones están tomando la baliza frente al puerto de la ciudad autónoma de Ceuta. Desde allí volveremos hasta Algeciras. Hospitales Insa, Alkebir y Ciudad de Melilla eran las primeras embarcaciones que tomaban la baliza en Ceuta para continuar con la regata. A sus espaldas dejaban el continente africano para navegar de vuelta a Europa. En el rumbo de vuelta, las embarcaciones se esmeraban por tener una buena clasificación, así como los esfuerzos por sobreponerse a las olas que los inmensos barcos mercantiles hacen a su paso por el estrecho. Pese a las inclemencias del temporal en Tarifa, al regreso a Algeciras, los barcos se encontraron con escasez de viento, lo que impedía que los veleros tomaran el impulso para tomar la última baliza del recorrido, aunque todos finalmente llegaron a su destino. La salida nos la han dado con una boya al viento de un poquito menos de una milla y después a una baliza que había fondeada en Ceuta y vuelta aquí a la bocana del Club Náutico. Tampoco ha hecho en Tarifa, no me había 40 nudos, pero en la regata lo máximo que ha hecho ha sido 15 nudos, 16 por ahí. Había dos barcos, dos llanos One Design, que sí son barcos que han hecho para traveses, para popa, son barcos los que se hacían la Vuelta a España. Y la verdad esos barcos corren bastante. En regatas normales le sacamos cinco minutos o por ahí, aquí le hemos sacado dos minutos, cuatro segundos, que después cuando me he puesto a hacer las cuentas de los tiempos compensados entre él y nosotros, si había 27 millas pues le teníamos que sacar dos minutos, cuatro segundos. Entonces no sé si va a ganar él o nosotros por un segundo o dos segundos, vamos a ver. Después de la jornada en el mar, tocaba descansar entre compañeros, compartir anécdotas y dejarse llevar por la música. A la mañana siguiente llegaban los premios, el momento más esperado para los participantes que ven recompensado todo su esfuerzo. En la categoría ORC1 el primer clasificado fue el británico Bongani. En la de ORC2 el primer puesto fue para el Altaric 3, mientras que en la ORC3 la primera posición la consiguió el Viejo Lobo, también del algecireño Club Náutico El Saladillo. En cuanto a la categoría de tripulación reducida, la primera posición fue para el Vitamini, del Club Náutico de Fuengirola. La regata, además, ya es prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Cruceros de Altura, dentro del cual la clasificación ha sido Altaric 3 en su primera posición, Bongani en segunda y Pantalán 0 en tercera. Ha sido el primer año que la organización ha incorporado tripulación reducida, que es una movida no la habitual en este tipo de competiciones, que llevamos solamente dos tripulantes a bordo. Yo es lo que más me gusta navegar y estoy siempre navegando, participo en todas las regatas que hay y voy para todos los sitios, tanto la de Melilla de hace ya 15 o 17 años que voy, como toda la que se celebra por aquí. Ha sido muy bonito porque nosotros somos uno de los barcos más viejos de toda la flota, concretamente el barco nuestro tiene 22 años y la tripulación de las más mayores, tenemos una media de 50 y tantos años. Pero bueno, ha sido la verdad muy bonito, llevamos tiempo este año navegando relativamente bien y sobre todo tenemos un grupo de gente verdaderamente increíble, que somos unos buenos amigos, que nos divertimos mucho. Y también gracias a Dios tenemos un sponsor que es el Valadero Rodeo, que nos ayuda muchísimo a limpiar el casco, pero ha sido la verdad que un placer, un placer, haber ganado sobre todo aquí en casa. La experiencia de Valadero Rodeo Rodeo siempre es buena cuando se trata de la travesía hacia el otro continente, o sea, de España para Feuta y la Vuelta. Y la gente se ha encantado con todo el evento en general y se nota que todos del año pasado han vuelto, incluso más, y queremos que eso siga para el 2016, que vamos a tirar de todos los hilos para que no ocurra lo mismo otra vez que tenemos que acortar el camino y podemos hacer la Challenge en su recorrido completo. El desafío en Aguas del Estrecho llega a su fin y se posiciona como una cita importante para los regatistas de cruceros de altura. La organización ya tiene los ojos en 2016 en ofrecer mucha aventura en lo que será el tercer Strike Challenge. ¡Gracias!